pues continuamos amigos con la instalación de nuestro electro nivel miren ya llegamos hasta acá arriba pueden ver aquí viendo nuestro tubo conduit pero nuestra línea vamos a pasar por abajo va a subir aquí al tinaco donde vamos a controlarlo ya que tenemos dos tinacos conforme ver aquí está el otro aquí ya tenemos ya adquirimos nuestro nuestro nivel automático miren como pueden ver aquí lo tenemos se alcanza a ver trae los instructivos las instrucciones les enseño más adelante que se va a instalar voy a enseñar cómo es su proceso de instalación vamos a atender las líneas vienen vamos hasta ahí nos falta pasar por esta parte esta continuamos amigos pues continuamos amigos instalando nuestro electro nivel automático lo que significa que nuestra bomba va vamos a automatizar la y va a arrancar solita cuando este es lo que manda cuando baje el nivel de nuestro tinaco que va a pasar pues va a activar la bomba miren esta es nuestra pesa ahorita les voy a mostrar cómo va conectado antes vamos a ver las instrucciones bueno se les voy a enseñar a ustedes porque yo voy yo la sé y le podemos usarlo para tinaco como pueden ver o para cisterna es exactamente el mismo modo solamente que aquí para tinaco va suelto esto miren así como pueden ver aquí a ver si alcanzan a ver y para la cisterna esto va metido de esta forma se le mete el cable aquí y va a ir así para cisterna de cuenta que está haciendo lo contrario cerrando abajo y abriendo arriba miren aquí se ve esto es muy sencillo amigos ustedes en casa lo pueden hacer para que no tengan la molestia de que se les se están duchando y se les acaba la agua miren es un aparato muy sencillo prácticamente son los que nos siguen en el canal es prácticamente un apagador que viene internamente hay un balín cuando hacemos esto ya sea que lo activamos o lo apagamos y viceversa esto lo que hace aprende apaga y qué es lo que hace que hacemos pues al aprender apagar estamos prendiendo nuestra bomba o apagándola ahorita les muestro cómo va a ir conectada dentro del tinaco amigos pues continuamos amigos con nuestra instalación del electro nivel miren como pueden ver ya llegó en nuestro tubo galvanizado ya lo tenemos vendido hasta acá miren aquí vienen las líneas hagan de cuenta que estas vienen desde la bomba ahorita vamos a meterle un pequeño cople aquí para que nos dé la distancia y va a colgar acá dentro dentro y vamos a quitar este flotador obviamente ya no va a ser necesario aquí el que va a controlar el el flujo la altura más bien sería este nuestro electro nivel por lo tanto vamos a quitar este este flotador con su válvula vamos a proceder a retirarlo continuamos amigos con nuestra instalación del automático o electro nivel ya tenemos acá esta es una pesa esta que va a ser va a ir aquí más o menos hacia a la mitad colocada miren aquí trae unos orificios estos entran de esta manera vamos a meter el nuestro cable por acá de esta forma y va a salir en el otro lado y esto que va a ser pues que se suspenda a la altura que nosotros que querramos o que necesitemos miren de ello depende de la pesa depende nuestra altura que le demos al tinaco aquí si no yo la dejo esta altura que va a ser cuando suba el nivel va a apagarse más o menos ahí así esa va a quedar dentro por lo tanto veo como que está muy muy arriba vamos a irlo bajando y esto la vamos a poder checar ya cuando esté llenándose el tinaco vamos a ir dando más hacia abajo miren si lo conoce esta altura que va a ser así esto va a estar llenando nuestro tinaco y cuando haga esto la pesa va a detener aquí y va a hacer que se nos apague en esa forma por esta lo vamos a ver ya físicamente ya instalado más les explique cómo poner la pesa miren es muy sencillo entra de esta forma y la podemos jalar hacia arriba hacia abajo donde nos lo pida pues continuamos amigos miren espero que alcancen a ver aquí ya le hice un nudo y lo amarré aquí miren el electro nivel va anudado aquí para qué es como les comentaba amigos va anudado porque ahí es lo que va a detener nuestro electro nivel y no se nos vaya a estar subiendo bajando y eso va a afectarnos el funcionamiento por lo tanto a mí una vez alcanzan a ver le dejé aproximadamente 30 centímetros pero que se vea 30 centímetros del fondo del tinaco hasta donde empieza el plástico este del electro nivel eso que va a hacer cuando queda así completamente en línea horizontal vertical perdón va a encender nuestra bomba ya cuando esta boya porque viene siendo una boya suba con la misma fuerza del agua o el nivel del agua va a ser esto miren va a ser esto y aquí nos va a pagar en esta posición ahí nos apagaría por lo tanto ahorita que necesitamos necesitamos bajar más nuestra pesa porque miren así debe de quedar de esta forma a ver si se alcanza a ver por lo tanto vamos a bajar nuestra pesa para que nos quede más o menos a esa altura aproximadamente a esta altura tenemos que dejarla más o menos por lo tanto vamos a jalar hacia abajo nuestra pesa vamos a ir a conectar les voy a mostrar cómo conectar nuestra bomba continuamos amigos miren como pueden ver aquí hasta nuestra línea es la que viene de del tinaco miren aquí la tenemos tendida toda esta parte y sube hasta nuestro tinaco miren ahí como pueden ver ya la fijamos le hicimos aquí unos son uñas para sujetar y aquí vamos a hacer nuestra instalación miren aquí es lo es lo sencillo más que nada mucha gente piensa que es complicado porque van a ver cómo le voy a hacer miren como pueden ver esta es la alimentación a la bomba aquí tenemos una clavija simplemente y esta es nuestra línea que viene de del tinaco donde ya tenemos conectado nuestro electro nivel vamos a cortar de esta forma vamos a pelar nuestras terminales amigos de modo que podamos hacer una unión miren ya las tenemos acá y ahora fácil y rápido que vamos a hacer cualquiera de estas terminales la vamos a cortar aquí y vamos a hacer una unión en serie miren sería así que voy a agarrar la línea supuestamente el color blanco que no aquí no sabemos si hayan respetado en la instalación nuestro código de colores color blanco es la línea el verde aquí vendría siendo el neutro miren que vamos a ser muy sencillo vamos a cortar de esta forma vamos a quitar nuestro aislante y lo tenemos aquí miren ya corte fácil corte un un polo que este es supuestamente por el código de colores sería línea y aquí tenemos las dos aquí no importa vamos a colocar uno acá y otro acá que sería colocarlo en serie como pueden ver vamos a aislar y vamos a checar allá arriba si nos está haciendo la función el electro nivel miren esto les recomiendo que se haga bien la unión aquí con pinzas se le se le tuerza bien y fuerte para que no tenga los problemas de de falsos contactos esto es muy importante miren con las pinzas mucha gente lo hace con la mano pero no vienen con las pinzas le damos aquí le vamos a dar aquí al otro también como pueden ver amigos ya unimos aquí las terminales es un circuito en serie prácticamente como pueden verlo vamos a bajarlo esto y vamos a encintar perfectamente ya que pues aquí no tenemos de hecho tenemos aquí un pequeño una pequeña protección pero obviamente puede llegar este una lluvia con viento y nos va a mojar por lo tanto les recomiendo aislar perfectamente miren es la forma correcta ir ir apretando y a la vez girando nuestra ya que va amigos como pueden ver así es la forma correcta de encintar vamos a hacer lo mismo con la otra terminal y vamos a proceder a aprender a subir nuestro gray y ahorita va a quedar nuestra pastilla siempre arriba ya no vamos a ser necesario que que la subamos o la bajemos ya que lo que va a controlar va a ser el electro nivel pues vamos a subir amigos nuestro pastilla a ver si jala efectivamente está jalando nuestra bomba vamos a ver está trabajando y se escucha como pueden ver amigos ya ya está conectado nuestro electro nivel voy a mostrar cómo funciona miren está prendida la bomba este va a ser su apagador cuando llegue a un determinado nivel va a ser esto miren se va a ir subiendo y esto va a quedar así por la peta miren va a quedar en esta posición como pueden ver en esta posición va a quedar y por lo tanto ahí nos va a apagar nuestro tinaco miren ahí está cuando se vacíe que va a ser va a ser esto se vacía y en automático la prende nuevamente miren por esto finalizamos amigos este video espero les guste y espero que le saque de dudas ya que ha habido muchas dudas acerca de cómo instalarlo y hay gente que lo ha instalado y me dicen que no le ha quedado miren es muy sencillo el funcionamiento les vuelvo a mostrar cuando esta la boya suba la pesa va a hacer que quede una parte abajo va a hacer esto miren la pesa se va hirviendo hacia abajo con el peso y esto va a ser así cuando llegue a esta altura ahí está miren amigos ya cerró perfectamente va a andar flotando y esa altura va a quedar más o menos nuestro a la altura de esta va a quedar el nivel del agua ni tan arriba ni tan abajo miren así va a quedar perfectamente y así está llenando los que nosotros cerramos el video amigos si no tienen dudas o comentarios ojalá me los llenar llegar por este medio gracias y hasta la próxima gracias 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 Gracias.